¡Oh! ¡Sí! ¡Bueno! Hablando de caras, ¿cuándo sale la edición de...? Mañana. Mañana. Mañana salimos. ¿Algo que quieras decir, que puedas decir? Y te voy a decir que hay mucha gente perfecta en ese número. Ah, mirá. ¡Bueno! ¡Bueno! Una de más. Sí. Hay gente que quiere afianzar su vínculo amoroso. Sí. ¿Estás cerca, amigo? Venimos del gordo de la Colombia. Bueno, cero glamour, pero... Y pasamos a gente del 12... De otro glamour. Con otra, ¿no? Que quieren fundir sus vidas. ¿Es una información? Es una información posta a posta que te estoy dando. ¿Vos me estás diciendo que puede haber un compromiso? Puede haber un compromiso en el 2013, me parece. Y está cerca, amigo, me decís. Y digamos que está uno... A ver, trae una regla. A unos 30 o 40 centímetros. Así, un poquito más. No, hay mucho amor en este canal, te voy a decir. Es decir, acá. Porque hay otras personas... En este canal caminá por los pasillos que vas embarazada. Es un amiguito es una animalada. No, no es una animalada. Es verdad, acá en producción arriba, las chicas han quedado todas embarazadas. Y eso que ya no está más Pelusa, ¿no? Un abrazo al querido Pelusa que es un fenómeno. ¿De qué estás hablando? Y Pelusa tenía... ¿Cuántos hijos tenía Pelusa? 10, 12. Sí, Pelusita. Así como la ves a Pelusita, tenía una larga lista de hijos. Donde sorprenda tres goles de Scott y algo, ahí tenemos que gestionarla. Ahí se lo va a complicar bastante. Bueno, vay. ¿Qué? Vay. 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 ¿Quién le tocó, pobre Londín? Pobre Londín que morirá con ese karma, ¿eh? Es muy cierto. Fuera del estadio, con Riegeles se coloca, el Cepet toca, el Cepet más o menos se va a hacer daño. Ahora, ¿no hacen espectáculo en el estadio centenario? Ahora, ¿no hacen espectáculo en el estadio centenario? ¿Está bien? Pobre Pablo. No, Pablo, no. ¿Cómo le anda? No, pero ¿qué? Blanca, Jorge, amigos de Subrayado, la idea, fuerza, que sintetiza y caracteriza desde el punto de vista meteorológico la jornada del jueves, es otra vez arroz. ¿A quién se parece Diego Vázquez Meló? ¿Ustedes qué dicen? Mientras vamos al resumen y actualización de noticias de la jornada. Yo tengo que contarle a la gente que él quería parecerse a Harry Potter. Sí, era igualito a Harry Potter. ¿Otra vez arroz? Crescido con bigote. Sí, sí, sí. Aquí están, señoras y señores, Polonia y Uruguay para cumplir este partido de fecha FIFA. Este es el Cebolla, pone a correr a Suárez. Y en el Cavani solo, centro. Gol. Uruguayo. Buena pelota otra vez para Lodeiro. Contro no, Nicolás. Sigue Lodeiro. Glicca encima de él. Mantiene el 14. Llega a jugar con Suárez. Mete un sombrero. Viene el 9 al fondo. Intenta pasarlo. Hizo Cavani. Gol. 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 De la más hermosa. De la más linda del mundo. De la celeste del alma. Nuevamente Pichens. Obrañá. Gol. Gol de Polonia. El envío largo, bien largo para Suárez. Habilitado el 9 al adelantón. Gol. 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 200, 200, 200, 200, 200. 200 goles de Luis Suárez en su carrera como jugador de primera división. El número 30 con Uruguay. Un aplauso, vestido. Ayer se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Una campaña muy interesante que se está desarrollando en nuestro país. Porque eso puede llevar a muchos errores. Vas a querer ver esto. En realidad cuando nosotros hablamos de alimentación saludable... Saludable... Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ay, traído. ¿Clarizas? Clarisa. Perdón, ay, qué horror. Ay, qué papelón. Sí, ¿no? Después acompañan a mis hijos a sacarse sangre y les digo de todo. No, si lloras. Slash, legendario guitarrista de los Guns N' Roses, se presenta esta noche en Montevideo. El ex guitarrista de Guns N' Roses, Slash, se presentó este martes en el teatro de verano. Se presenta esta noche en Montevideo. Junto con su banda actual, Conspirator. ¿Qué tipo de show vas a dar mañana con Montevideo? Rock show. Rock show, sí. Rock show, sí. Maravilloso.